Se cumplen 35 años de la primera edición de Nunca Más, el libro que resume el trabajo de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Aniversario que fue recordado de una manera muy especial. En la sede de Eudeba, Editorial Universitaria de Buenos Aires, se llevó a cabo un acto de homenaje con motivo de la declaración de interés social, cultural y para la promoción de la defensa de los derechos humanos del libro Nunca Más, por parte de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 35 años de su publicación. Un libro tan importante que habla de los años más oscuros, de la dictadura cívico-militar que precedieron a la democracia. Realmente nos enorgullece estar hoy aquí en la Editorial Eudeba, a 35 años de la entrega, justamente, del Nunca Más, en manos de quien fuera el presidente constitucional, Raúl Alfonsín, en manos del maravilloso Ernesto Sábato. Nunca más golpes militares, nunca más tormentos, nunca más desapariciones. El gobierno civil para siempre, democracia con igualdad, por supuesto, y con voto popular como única forma de llegar al poder. El Tribunal Internacional que penalmente empieza a juzgar gente por violaciones a los derechos humanos en los cinco continentes, es un resultado del juicio a las juntas de Raúl Alfonsín. Escuchar testimonios reales, serios, sobre cosas que parecían irreales y que no pueden haberse dado entre humanos. Realmente era muy difícil para quien no tenía alguna experiencia poder escuchar y asimilar. Y después poder volcarlo de la manera que se lo volcó para que ese informe refleje ni más ni menos que la verdad.